Tengo algo en mi corazón Necesito tu dirección Porque a veces es tan difícil Tomar una decisión Pero sé que tu Señor A mi lado estarás Guiándome a la verdad Siempre cuidándome Siempre amándome Hoy me rindo ante ti Porque sé que solo en ti Puedo caminar en fe Siempre junto a ti Sé que mi vida está Segura solo en ti Señor Tengo algo en mi corazón Necesito tu dirección Porque a veces es tan difícil Tomar una decisión Pero sé que tu Señor A mi lado estarás Guiándome a la verdad Siempre cuidándome Siempre amándome Hoy me rindo ante ti Porque sé que solo en ti Puedo caminar en fe Siempre junto a ti Sé que mi vida está Segura solo en ti Señor 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 Hoy me rindo ante ti Porque sé que solo en ti Puedo caminar en fe Hoy me rindo ante ti Porque sé que mi vida está Segura solo en ti Segura solo en ti Puedo caminar en fe dimension Siempre junto a ti Segura algo en ti El norte de la verdad Mira gente ¡Suscríbete al canal!